continúa la inmunización contra el COVID-19 en Nicaragua para mayores de 30 años de edad. La vocera del gobierno y vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, brindó el calendario de vacunas anti-COVID para el día de mañana 22 de septiembre. Los departamentos que estarán recibiendo la primera dosis de AstraZeneca son Managua y Masaya. Managua, Hospital Lenín Fonseca, Managua Berta, Managua Manolo Morales, Tipitapa Hospital Primario, esos son los de mañana, complementando con un nuevo puesto de vacunación aquí en Managua que dará cobertura a la población del distrito 6 y 7, aplicándose las primeras dosis de AstraZeneca. Para mayores de 30 años, mañana 22 es adicional, distrito 5 Manolo, distrito 7 Policlínico Iraní, Tipitapa Hospital Primario, todo esto es adicional el día de mañana aquí en Managua desde las 8 de la mañana. En Masaya, los puntos de vacunación son Centro de Salud Alejandro Dávila Bolaños, Instituto de Medicina Natural y Terapia Complementaria Villabosco Monje, sede Silais Masaya, Centro de Salud Monimbó, Hospital Departamental Humberto Alvarado Vázquez y el puesto de salud Roberto Clemente. La jornada de vacunación empieza a las 6 de la mañana. En el municipio de Nindirí, en el centro de salud Enrique Cisne y la casa materna Blanca Arauz a las 6 de la mañana. En el municipio de La Concepción, en el centro de salud Alejandro Calero a las 6 de la mañana. En el municipio de Mazatepe, en el centro de salud Benicio Gutiérrez a las 6 de la mañana. En Niquinomo, en el centro de salud Augusto César Sandino a las 6 de la mañana. En Nandazmo, en el centro de salud José Napoleón García a las 11 de la mañana. En Catarina, centro de salud Carlos Roberto Huembes a las 6 de la mañana. En San Juan de Oriente, en el centro de salud Pedro Pablo Gutiérrez a las 11 de la mañana. Y en Tisma, en el Auditorio Municipal de Tisma a las 6 de la mañana. Para Noticias 12, Luisa Centeno.